Hola Sagitario, bienvenido al Camino Encantado. Vamos a compartir estas cartas en este mes para ver cómo viene tu energía, Sagitariano. Vamos a comenzar con darte un mensaje de las cartas del Oráculo de la Sabiduría, para ver qué mensaje general te tiene para este mes a tomar en cuenta. Bueno, te sale esta carta que es Entremundos. Quiere decir que tienes muchas ganas de un cambio, tienes muchos deseos de hacer cosas nuevas y diferentes y eso está perfecto. Solamente que tienes que tomar tú la decisión final y salir de esa parte de sombras. Se abren nuevas puertas para ti, un nuevo comienzo, algo más iluminado, algo que te gusta más. Entonces esa es una energía a aprovechar, ya que el próximo mes el sol va a brillar mucho en tu signo y te va a acompañar y ayudar en ese avance que tú quieres a un mundo mejor. Maravillosa carta de cambio. Vamos a ver, vamos a ver desde el tarot regular, te traigo aquí el tarot de las esferas. Vamos a ver las primeras tres cartas para ver cómo están las cosas con tu persona, Sagitario. Primera tres cartas, la primera que te sale aquí es el cinco de espadas. El segunda carta es la fuerza. Esto es por ti, por ti Sagitariano. Y el cinco de copas. Bueno, esto es lo que me está hablando un poco de actualmente cómo te sientes. Te sientes un poco aburrido porque Sagitario es un signo que le encantan las cosas nuevas, le encanta ir de un lugar a otro. Estás influenciado fuertemente por ese movimiento y estás un poco, te sientes como detenido, que tus planes de alguna manera no ves el camino o el andar o el movimiento. Y bueno, para ti me imagino yo que todos estos meses extraños que hemos estado viviendo, pues uno de los signos que más, desde el punto de vista de su movimiento, de su libertad, es lo que más le preocupa en este momento a un Sagitariano como tú. Pues no veas la parte negativa en todos los sucesos que han sido hasta ahora. También ve la parte positiva, tú eres un signo muy mental, quieres comunicarte, quieres viajar, quieres hacer muchas cosas, pero como que no has encontrado el momento adecuado, los pasos que vas a dar, qué vas a hacer. Te sientes un poco constreñido, pero vamos a ver qué más te puedo decir. Te habla la carta de la fuerza. Es una carta de que todos te están diciendo de alguna manera que todos estamos en el momento justo, en el tiempo correcto, en un momento de nuestra circunstancia, de nuestra vida. Es un tiempo como para que reflexiones un poco en ese mundo interno, en ese mundo interior. Deja fluir tu imaginación y haz planes, porque cuando no tenemos, cuando tenemos solo limones, hacemos limonada, pero necesitas encontrar una coherencia que te dé paz, que te dé tranquilidad en tu mundo emocional. Y aquí es donde se va a estar haciendo un trabajo interno en este mes de noviembre para ti. Si logras ubicar ese balance, esa energía interno, pues prepárate para dejar atrás eso que te ha tenido melancólico. Para muchos de ustedes ha sido la inconformidad de no gustarles o el trabajo que tienen, o las experiencias con las parejas que han tenido, o han tenido situaciones en la vida que los han llevado un poco a estar de mal humor, depresivos, ansiosos. En fin, esta carta te está hablando también de dejar atrás cosas que solamente están en tu imaginación. Otras veces sí, no son tan exageradas, exageradas, pero es hora de que te confrontes con tu realidad interna. Busques esa fuerza interior y decidas dar un cambio. Esta carta te está hablando también de tu mundo interno y que creas en tu intuición. Entonces, vamos a ver que por seguro, y el camino encantado te dice que si logras eso, vas a tener oportunidades mejores. Así que creas, que puedas creer en tu intuición para que puedas ver que vienen oportunidades. Vamos a ver, por tu casa. Por tu casa hay un balance de la economía, hay una situación de estabilidad. Sin embargo, eres tú el que está un poco de conflicto interno, no te gusta dónde estás, no quieres estar allí. Te estás dejando llevar un poco por ese inconformismo de la vida. Pero por ti, déjame decirte también que vienen cambios, vienen como nuevos trabajos, vienen nuevas oportunidades. Pero para que esos cambios vengan, también tienes que hacer tus cambios internos y personales. Quizás te estás haciendo un llamado de atención para que atiendas problemas de salud. Pero recuerda que la salud no es solo física, la salud también es mental, es espiritual, es emocional. Entonces, estamos en un mes de eclipses. Este mes de noviembre es un mes fuerte, intenso. Aquí te está hablando de tus emociones que van a estar bastante movidas, bastante elevadas, muy marcadas con la imaginación. Y en realidad, eso vamos a estar pasando todos en este momento. Porque este mes de eclipses abre con un eclipse lunar y en un signo de escorpio que te antecede, que es un signo de agua. Y son signos todos muy emocionales. Quiere decir que, aunque tú seas un signo de sol, no te vas a escapar de esa intensidad emocional por la que vamos a estar sometidos todos. Entonces, te habla también de aquí de una búsqueda, el well. Esto es una carta que representa como esos pozos antiguos que habían para conseguir agua, para conseguir algún elemento. Si puedes observar aquí, esta señora está posada sobre un pozo. Quiere decir que encuentra ese algo que tú estás buscando, Sagitario. Bien sea un trabajo, bien sea una pareja, bien sea una gran sorpresa. Vean su ascendente también, porque esto también puedes encontrar con que ese pozo no tenga nada. Encuentres el pozo, pero no haya nada dentro. Pero eso dependerá de quién es, de cómo marcan tus cartas el día de tu nacimiento. Así que prepárate, porque también te puede estar hablando que una información que has estado esperando te llega. Vamos a ver qué hay en el porvenir para ti, Sagitario. Fíjate que brillas aquí con una muy buena noticia de trabajo o de amor. Así que no te pongas intenso en este mes de noviembre. Trata de ver las cosas con un poco de serenidad. Mira qué maravilla, te sale la reina de oros. Y por último, aquí te sale la emperatriz. Definitivamente, aunque has estado movido mucho con las emociones iniciales que reflejan en este tarot, sin embargo, esperas una buena noticia. Espera una buena noticia que te va a dar. Esta noticia está galardonada con un basto que representa amor, amor intenso, amor pasional. También es una energía de trabajo, de buenas noticias. Y envuelto con una corona de laureles. Que el laurel es relacionado siempre con el triunfo. Así que esperas cosas maravillosas con relación a estas dos materias que te estoy hablando. Amor y dinero. Con más razón, con esta reina de oro que tienes aquí. Y la emperatriz. Como puedes observar, estas cartas son sumamente hermosas porque te están hablando de la consecución de tus logros, de tus metas, de tus objetivos. Solo estamos atravesando un periodo difícil general para el planeta completo. Pero si tú te pones a lo tuyo, si te pones, no te dejes desviar la atención en esos conflictos, aunque nos afecten, pero mantener esa calma interna, ese balance interno, no te dejes arrastrar por la ola general. Y tú vas a ver que tú consigues esa prosperidad, ese cambio seguro que viene para tu vida. Mira qué hermosa carta te viene con esta carta de la emperatriz. Cree en tu intuición. Vas a tener la oportunidad de lograr cosas maravillosas, tanto en el trabajo como en el amor, como también en tu salud, porque el trabajo, si estamos en buenas condiciones físicas, pues mejor rendimos. Bueno, y con esto me despido. Gracias por compartir, por dar like y gracias por suscribirte.